Como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, creo que hablo en nombre de toda la comunidad docente y científica de nuestra universidad para expresar nuestro apoyo a la instalación del telescopio de 30 metros en la isla de La Palma, adscrito, por supuesto, al Instituto Astrofísico de Canarias. Siempre será de agrado para la comunidad científica en general internacional que ese instituto, que es referencia mundial, sea dotado con los mejores medios, por el bien de la ciencia canaria, por el bien de la ciencia española, por el bien de la ciencia mundial y, como no, de la humanidad, dado el objetivo de exploración del universo que siempre se han trazado a los máximos niveles científicos.